En el marco del informe final de la consulta sobre VIH-Sida y pueblos indígenas en áreas fronterizas realizado por expertos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas dicen especialistas que las autoridades de salud pasan por alto e invisibilizan el fenómeno social de la migración indígena lo que impide conocer de manera cuantitativa la situación de la salud indígena. Un 60% de las personas consultadas o a quien se desamplicó las encuestas manifestaron no haber recibido pláticas sobre VIH Un 30% identificó solamente con precisión de VIH, es una infección de precisión sexual El 5% respondió afirmativamente que el uso del preservativo es una medida de protección El 50% señaló que no se les ha diseñado a usar Y es que dicen que de los más de 10 millones de indígenas a nivel nacional poco más de una cuarta parte son migrantes internos de México y el resto se van a Estados Unidos y cuando regresan a su lugar de origen es para morir de SIDA además de contagiar a su pareja al contratar servicios sexuales Muchos de esos trabajadores de la construcción en su caso llegaron solteros o dejaron su familia en sus lugares de origen y bueno, mientras pudieron traerse a toda la familia o consiguieron una pareja pues contrataron esos servicios Por último aseguran que Cancún es un espacio propicio para prácticas sexuales de riesgo señalando de manera específica a la zona conocida como el crucero como un foco rojo En la cámara, Ricardo Vallejo, para Notivisión, Linda Huay